El mesón de arrastran Y todas las luces se apagan Cajer, corres y gritan Tratar de escapar y fallar Pero no intento, pierdo el control La respiración se va acabando Cajer, corres y gritan Tratar de escapar y fallar Tratar de escapar y fallar Tratar de escapar y fallar Pero lo hice yo Y pierdo el control Perdo el control Perdo el control Perdo el control Tratar de escapar y fallar Perdo el control 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 Perdo el control